Bueno, en esta cuestión suele haber bastante controversia y bueno, los que nos dedicamos a esta profesión solemos luchar bastante por dignificarla. ¿Por qué? Porque normalmente somos personas que tenemos un recorrido bastante amplio además de contar con distintas carreras universitarias, en mi caso, soy licenciada en ciencia de actividad física y el deporte también soy maestra de educación física, además cuento con diversos máster con respecto a esta profesión. Bueno, deciros también que el tema de una licenciatura o una carrera no es lo único que nos puede habilitar para ser entrenadores personales puesto que necesitamos herramientas, habilidades y metodologías de entrenamiento que no se adquieren en la titulación universitaria. Sí podemos conseguir una serie de elementos que son muy importantes y sobre todo decirte que es la base sin esto tampoco podemos ser entrenadores personales, pero sí luego tenemos que especializarnos tenemos que especializarnos en un área en concreto, como puede ser la mía, el área del fitness y lo que es la salud cada entrenador tiene que estar especializado en un área. Es por ello por lo que no existe una base tan concreta pero sí debemos tener una base, en este caso una titulación universitaria y luego una serie de especializaciones y formaciones, certificaciones y cursos que nos habiliten para ello. Evidentemente, también necesitamos experiencia trabajar con gente día a día, de trainer, pero bueno, hay que empezar poco a poco y nunca pararse porque en este sentido es una profesión que siempre está avanzando y si nos quedamos parados nos estancamos. Vale, Ruth. ¿Y qué diferencia a un entrenador personal de un monitor de actividades deportivas, por ejemplo? Pues mira, sobre todo lo que le va a diferenciar es el tipo de formación que tenga. Evidentemente, como te he dicho en la cuestión anterior, un entrenador personal generalmente y como debe ser, debe estar mucho más formado debe contar mínimamente con una titulación universitaria que lo avale y en este caso un monitor no requiere de tantas habilidades ni tantos conocimientos, puesto que normalmente se encuentra en una sala de musculación o bien está formado para impartir actividades colectivas, por lo que en ese sentido lo que le diferencia principalmente es la formación y la especialización. Vale. Y tú, que eres entrenadora personal, ¿cómo innovas en las rutinas para que no se caiga en la monotonía y que las personas que vayan a ti, oye, Ruth, ¿qué rutina puedo seguir para que no se aburran? ¿Qué es lo que influyes? Bueno, como bien te he dicho, como también soy estructura de actividades colectivas, una de mis grandes virtudes es que voy formándome en todo lo nuevo que va saliendo, si me resulta interesante en diferentes métodos, suelo viajar mucho, de hecho todos los años suelo ir a Estados Unidos, a diferentes puntos de Europa, Alemania, Londres, etc. Entonces, cosas que considero interesantes para meter en mis entrenamientos con mi gente, yo lo voy a introducir, de hecho siempre están a la espera de, oye Ruth, ¿qué vas a hacer este fin de semana? De hecho este fin de semana me voy a Italia y así a ver las rutinas sean diferentes porque también hay que comentaros que yo soy la primera que si no se aburren y me gusta que todos los entrenamientos sean distintos, porque si yo transmito que disfruto con lo mío, la gente lo percibe y lo siente igual. Muy bien, y vemos que tú has patentado un método de entrenamiento que tú llamas Extreme Rounds, ¿en qué consiste? Vale, dada mi experiencia en diferentes temas de actividades colectivas, diferentes especialidades, a día de hoy he podido patentar mi propia metodología de entrenamiento que consiste en la combinación de movimientos típicos de artes marciales, concretamente de boxeo, de kickboxing y alguna cosita más, únicamente con el hecho de poder trabajar con los sacos o realizar los movimientos ejecutados al aire, como algo bastante intenso, divertido, a la gente le gusta, elimina estrés. Y bueno, esto está todo combinado con lo que es entrenamiento más funcional, con implementos y materiales muy novedosos y diferentes técnicas básicas para adquirir buenos patrones de movimiento, adquirir coordinación, o sea, la metodología es bastante variada, lo que la base es la combinación de estos movimientos. Vale, y por último, para acabar la entrevista, ¿qué consejos nos puedes dar luego de las fiestas de Navidad que hay un exceso de comidas, de cenas, de bebidas alcohólicas? ¿Cómo nos podemos volver a poner en marcha y a tono? Bueno, lo primero de esto es hacerlo poco a poco. Evidentemente somos seres humanos que hemos disfrutado de unas Navidades y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nuestro organismo tiene que volver a su normalidad, pero no lo podemos hacer de manera rápida, esto es imposible. Entonces lo primero es empezar a hacer ejercicio, ejercicio ameno, que sea sencillo, con una intensidad suave y sobre todo que nos podamos adherir, que nos guste para poder hacerlo y que no nos pese cuando nos toque hacerlo. Esto, pues mínimamente hacerlo dos, tres veces a la semana y lo que sí que vamos a hacer para ir depurándonos es limitar los alimentos que todo el mundo sabemos que no son tan buenos y incrementar el consumo de fruta, más cantidad de verduras con respecto a hidratos más complejos como la pasta, la patata, etc., consumir mucha más agua, llegar a litro y medio, dos litros de agua y bueno, en ese sentido, volver un poco a la normalidad. Exacto. Tampoco esperamos hasta febrero para empezar a hacer ejercicio, que eso es otra de las cosas que suele ocurrir, pero bueno, no hay ningún secreto ni nada, simplemente volver a nuestros hábitos y hacer ejercicio físico si es posible, con una buena programación y al principio se nos cuesta estar guiados con algún profesional, hacer actividades en grupo que también resulta mucho más ameno, pero sin volverlo es tampoco muy loco.